Grupo de Investigación Hinantin Buenos días ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? Ahora escucha cada sección del texto con su respectiva traducción en español Buenos días, señor Ollanta Igualmente para ti, hermana ¿Cómo está, señor? ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien Hasta pasado mañana, señor Hasta pasado mañana, hermana Minchakama, panay Vocabulario clave Guiracocha Señor Kachane Estoy Walejya Bien Mincha Pasado mañana Unchay Día Vocabulario suplementario Walejya Hermano Hermano De varón Imayna ¿Cómo? Wase Casa Tutamanta Por la mañana Kumpa Amiga Amigo ¿Por qué razón usar el quechua sureño como sistema de escritura? La definición de un sistema de escritura estándar es un paso importante para todos los idiomas humanos, ya que permite el desarrollo de su publicación en papel y formatos digitales. La falta de un sistema de escritura estándar revela la débil posición de una lengua, que no puede producir descripciones formales de conocimiento. En los casos en que un sistema común de escritura no está disponible, varios dialectos tienden a vivir de forma independiente, mientras que ninguno de ellos es lo suficientemente potente como para construir una masa crítica de personas que reúna a una comunidad productiva de la lengua escrita. Algunas lenguas como el alemán o hebreo se crearon con éxito en una manera bastante artificial en el pasado, y como resultado, han sido capaces de lograr el estatus más alto que lenguas normalizadas y muy productivas por lo general poseen. Mira más videos como este. Si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal.